¿Qué he hecho en los ojos? Tiene mi fría tan bonitos modos Qué linda mujer Aunque soy pobre y soy muy borracho Así me quiere porque sabe que No sé qué siento por esa frieta Con su boquita flor de un rosa Aunque en el mundo hay muchas frietas Pero no todas se quieren por igual Ay, qué martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Bese su boca tan miseriosa Nunca en la vida jamás lo olvido yo No sé qué linda mujer 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 De un rosal Aunque en el mundo Hay muchas frienas Pero no todas Se quieren por divas Hay que martirio Cuando me acuerdo De los besitos Que ella me dio Besé su boca Es tan misteriosa Nunca en la vida Jamás lo olvido yo Yo vendo Unos ojos negros Que me los quieren comprar Los vendo por traicionero ¿Por qué me han pagado mal? Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miraba así? Tan alegre Tan alegres para otros Y tan triste para mí Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches Las paso Suspirando Por tu amor En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen Porque dicen que me gusta vacilar ¿Por qué me importa Si me acusan? Si me acusan esa forma? Si me quieres Mandan todos a volar Si te dicen que yo Si te dicen que yo soy El tejano enamorado Y al fin y al cabo Que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tomo para hogar este dolor No lo niegues No lo niegues Tú prefieres cosas finas Yo tan solo puedo darte un gran amor ¿Qué importa ya que sepa mi pasado? Ya no me asustan esas cosas del querer Es que yo soy Es que yo soy El tejano enamorado Y al fin y al cabo Que me han de hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que solo para hogar este dolor No lo niegues Tú prefieres cosas finas Yo tan solo puedo darte un gran amor Soy